Tenemos argentinos que hacen patria, que son nuestra representación en los lugares donde es difícil estar, es muy difícil estar allí porque uno está lejos de la familia, de los amores, pero es necesario que estén haciendo patria. Y para mí siempre es un honor hablar con ellos, es un gusto enorme. Estamos comunicados con el capitán Marcos Adrián Escobar, es el jefe de la base Belgrano en la Antártida, es la base más austral de las que tenemos. Marcos, ¿cómo te va? Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera, te saluda. Buen día. Buen día, Gustavo. Les agradezco muchísimo esta invitación a participar de tu programa. Qué lindo. Las cosas de la radio, ¿no? Porque te estamos escuchando, pero también te estamos viendo a través de nuestra web, de nuestra plataforma Ecomedios, y estamos viendo ese territorio austral, ese frío helado, esa nube permanente. Y le da marco, ¿no? Le da marco a lo que ustedes hacen. ¿Por qué hay que hacer patria allí? Puchas que vale la pena, ¿no? Sí, sí, la verdad que vale la pena. Para nosotros es un honor estar acá y que nuestro país nos brinde esta posibilidad de hacer este sacrificio. Bueno, la Antártida para la Argentina es un reclamo que la Argentina mantiene. El territorio antártico hoy compartimos reclamos con otros países, como Chile y Inglaterra. Pero lógico que estamos dentro de lo que es el Tratado Antártico, estamos metidos en lo que es el Tratado Antártico, que establece que la Antártida se va a utilizar para lo que es la paz y la ciencia, básicamente. Pero bueno, la Argentina en una posición estratégica, sigue manteniendo presencia en Antártida, haciendo ciencia, haciendo paz, utilizando todo su medio logístico para mantener al día de hoy siete bases permanentes. Y hoy están, bueno, hoy ustedes están manteniendo contacto con nuestra base, la base Antártica Conjunta Belgrano 2, que es la más austral que tiene la Argentina. Para que darle un marco, que tengan una idea, nosotros estamos a 1.300 kilómetros de lo que es el Polo Sur y aproximadamente a unos 5.000 y un poquito más de kilómetros dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Es la base que es más complicada para su acceso. Acá se puede acceder una sola vez en el año, que es en los meses de verano, entre enero y febrero. Y llega el almirante Irizar ahí, ¿el relevo es con el almirante Irizar o con otro medio? Exactamente, es con el rompehielo Irizar, que envica acá unas 15 millas y después todo lo que es el relevo de personal y material que va a pasar la invernada, se lo hace mediante medios aéreos, específicamente helicópteros. Helicópteros. ¿Que vienen desde Marambio, el helicóptero? No, 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 no. El Irizar envica acá 15 millas y el Irizar posee dos helicópteros, dos aeronaves, que son los que realizan la descarga del Irizar a la base y viceversa. Claro. ¿Y qué pasó durante la época de reparación del Irizar? Porque estuvo bastante tiempo reparando por cuestiones obvias de mantenimiento. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Sí, luego de, claro, claro, al Irizar siempre antes de comenzar la campaña antártica se le hace un mantenimiento al Irizar, pero bueno, luego del accidente que hubo y del incendio, bueno, se lo modernizó y se le agregaron nuevas tecnologías que, bueno, que hoy nos permiten cumplir la misión con mayor eficacia y en menos tiempo, ¿no? Así que, bueno, gracias a Dios tenemos este buque insignia de la Armada que nos permite realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. ¿Cuánta gente tenés a tu cargo ahí en Belgrano? Al día de hoy somos 17, tengo un poco integrante un poco de toda la fuerza, yo soy del Ejército, acá hay 11 del Ejército, 2 de la Armada, 3 de la Fuerza Aérea que también son del Servicio Meteorológico Nacional y un científico que pertenece a la DNA que es la Dirección Nacional de la Antártica. Te pregunta Gabriela Guerrero, mi compañera. Hola, buen día Marcos, ¿cómo estás? Bueno, dos preguntas. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cuántas horas día tienen durante la invernada? ¿Y cómo es un día de ustedes allí? Acá se tienen cuatro meses de día total, que son los meses de verano, después tenemos cuatro meses de penumbra y luego tenemos cuatro meses de noche. A partir del 25 de abril ya iniciaríamos con la noche total y de ahí tenemos cuatro meses para pasar el invierno con noche total. O sea, nada, nada de luz. Bueno, si en el continente... Exactamente, totalmente falto de luz. Si en el continente las cosas, algo que parece cotidiano, acá se complica muchísimo, muchísimo. Acá se complica el doble cualquier cosa. Acá obtener agua, nosotros, por ejemplo, para obtener agua tenemos que ir a picar hielo, el hielo se lo... a un glaciar, ese hielo se lo ponen en trineos y esos trineos luego los descargamos en unos derretidores que a una cierta temperatura derrite y ese es el agua que utilizamos nosotros. La energía que utilizamos es mediante combustible antártico, gasoil antártico, y es lo que alimenta a unos generadores que es lo que le produce energía. Pero esos generadores lógicamente necesitan mantenimiento, cambios de pieza y todo. Todo eso lo hacemos nosotros. ¿Qué es el gasoil antártico, Marcos? ¿Qué es el gasoil antártico? ¿Qué es el gasoil antártico? ¿Qué característica tiene distinta? Se le agrega un aditivo que permite que no se congele. Ah, claro, claro. Que evite que el gasoil se congele. Acá tenemos temperatura de menos 43 grados centígrados en los peores momentos y eso puede llegar a una sensación térmica de hasta los menos 52 grados centígrados. Así que imagínense lo que es y se congela todo. El trabajo también se vuelve muy riguroso. Hasta a veces tenemos que manejarnos con tiempo de exposición al frío y todo el trabajo que realizamos fuera lo manejamos por tiempo porque cualquier parte del cuerpo que quede puesta sufre. Claro, claro. Claro. Perdón. Me imagino que con ese frío no debe alcanzar la ropa, ¿no? Para estar un ratito ahí afuera. Si bien tenemos una vestimenta especial para tratar de soportar el frío, cuando hay viento, acá los vientos pueden llegar a 200 kilómetros por hora, eso hace que la sensación térmica sea aún más rigurosa de lo que ya es la temperatura. Así que, sí, no, no. Igualmente por eso nos manejamos por tiempo de exposición en esos momentos en que el clima se vuelve muy riguroso. Marcos, por supuesto viviendo esta experiencia uno no vuelve distinto, claramente, después de todo esto. Pero tiene otra significación la palabra patria, ¿no? Y estamos a punto de vivir 40 años de Malvinas. Evidentemente, para todos ustedes es una fecha muy particular. ¿Cómo la viven allí en la base Belgrano? Sí, nosotros la vivimos con un sentimiento muy especial, uno cuando está acá y el sacrificio, y el sacrificio que hacen nuestras familias también, ante nuestra ausencia. Y, bueno, sí, lo vivimos de una manera muy especial, con mucho amor, mucho cariño. Tratamos de mantener contacto con nuestros excombatientes y brindarles nuestro apoyo. Y, bueno, ellos, lógicamente, también nos manifiestan su agrado hacia nosotros. Y, sí, lo vivimos muy especial. Izar la bandera acá en un día frío, salimos afuera, izar la bandera y cantar el himno. No somos solamente 17 personas que nos ponemos a cantar el himno. La verdad que es un sentimiento muy especial lo que vivimos acá. Qué lindo. Marcos, querido, un abrazo enorme desde Buenos Aires, desde la Argentina. Marina, como siempre digo, y realmente te lo digo de corazón, Gaby, la incluyo en esto, para nosotros es un honor hablar con ustedes, porque sabemos el sacrificio, el esfuerzo, la patria que hacen desde estas bases tan queridas. Y todos tenemos que saber que ustedes están allí, ¿no? Y que nos están representando de una manera maravillosa. Así que no alcanzan los abrazos y los gracias. Gracias, gracias, Gustavo. La verdad que para nosotros es muy importante difundir nuestra presencia en Antártica y los valores de Antártico para nuestro país. y para tomar conciencia de lo que nuestro país hoy reclama y por qué hace presencia aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande a toda tu gente. Abrazo enorme. Gracias, igualmente. Ahí lo teníamos, al capitán Marcos Adrián Escobar, jefe de la base Belgrano en la Antártida. Gracias. Gracias. Gracias.